Porque tenemos desconectados por el boulevard Ya está Ramiro listo para grabar su vuelo Terminal B De la empresa De vuelo Americaner Para todos nuestros seguidores La llegada ya Y que nos mande un whatsapp Al llegar allá Quiero agradecer nuevamente A Keobami y a Bacano Gravamente, gracias de todo corazón Han hecho el sacrificio de traerme Desde Tocó a Colón Cinco horas de manejo Y pues tiene cinco para atrás De verdad que gracias Tiene un gran corazón Y también un saludo a todos los suscriptores De Ayudas Sociales Tocó a Colón Honduras De verdad que para mí Gracias a Dios que concede regresar Por segunda vez a este bello país Y pues ya a punto de agarrar el avión American Airlines para Dallas, Texas Y luego de Dallas a Chicago Así que siempre invitando a que se suscriban Al canal de Ayudas Sociales Tocó a Colón Honduras Al Bacano de la Línea HN Y UNIVERSITE REPORTA Gracias Con Parramera Bueno Espero que tenga un buen viaje Bueno Bueno Es que bienvenido siempre Cuando venga A la hora que usted quiera Bienvenido Si es que Ahí lleva Rocías para que le vea A la chaparrita Ya Tamalitos del Oste Y todo un poquito Sí, sí, sí Tampoco se podió Pero Gracias Con un amor De parte de nosotros Con Giovanna Perfecto Feliz viaje Dije la gente Ahí De Ramiro Junior Lito Gracias De verdad Se le aprecian No volvemos a esperar Firme Firme Hasta la muerte Esperamos que vuelva pronto Ramiro Junior Que vuelva pronto De verdad Que vagaron nuevamente Gracias Por el sacrificio No es fácil No es fácil No está cerca No es media hora No es un cuarto Cinco horas de camino Y Dios los cuide Los protege El camino Para atrás Sí Liremos Con toda precaución Ahí Pues mi compa Ramiro Creo que hay que ir Arreglarle a la maleta Allá Y afecta El vuelo Vamos entonces Compa Ramiro Hasta luego Entonces Ahí estaremos pendientes De la comunicación Bueno Que le queremos Mucho Listo